la idea es que lo marca también en este caso los dos focos esta bizarra afortunadamente es magnética entonces se van a fijar los focos con imanes si no uno lo puede hacer con chinches pero se fija la cinta de una longitud dada entre los focos y luego manteniendo estirada la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias a esos dos puntos fijos que son los focos es constante y ahora con una tiza manteniendo estirada la cinta uno teniendo cuidado de no mover la posición de los focos como se ve ahí uno está haciendo digamos la mitad inferior de la elipse y luego de manera similar la mitad superior de la elipse lo que quiero decir es que las tres hemos visto tres curvas distintas, todas cómicas una elipse, una parábola y una hipérbola y con tres formas distintas de hacerlo para el profesor y para los estudiantes de otra manera distinta y esto entonces contribuye a ayudar al aprendizaje de los una vez más